Pan quiere que tú, tú, tú y tú paguen el IVA en alimentos y medicinas. El PRI no se los va a permitir. El PRI dice, el más necesitado no tiene obligación de pagar. Y en materia de impuestos, el que gane más, que pague más. Es lo justo. Vota PRI. PRI está de tu lado.